oye criss no sé cómo se escucharía el corrido de lamberto quintero en la voz de criss a mosca porque criss porque ayer fue 28 de enero entonces un día 28 de enero cómo me llega esa fecha a don lamberto quintero bueno si te la sabes no para no para no para no para no para nada pasaron pasaron en el barrisal iba con los ejércitos no sé si una camioneta sonriendo dijo no 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 criss dice no de las mías gracias gracias también me gusta la estación de los tres casos la zeta